Bien, vamos a poner los reglas Venga, despejando el box, el coche está listo para salir Venga, despejando 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 el coche está listo para salir Perfecto, perfecto, has marcado vuelta rápida Venga, despejando el coche está listo para salir 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 Su mejor tiempo de vuelta es 1,11,1 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 ¡Gracias! Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible ¡Gracias! 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 Has marcado la vuelta más rápido hasta ahora. Así se hace. ¡Gracias! Su mejor tiempo de vuelta es 1 minuto 9,4 ¡Gracias! Nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1,9,2 Vamos en sexta posición en el control de velocidad 313,5 kilómetros por hora ¡Gracias! 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 Vamos en sexta posición en el control de velocidad 313,5 kilómetros por hora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!